El carro, si está en la noticia, sale que la colonia del Valle es la más de robo de carros. Donde los escasos cajones de estacionamiento que tenemos, hace que sea un estacionamiento todas las calles de la del Valle. Que el delincuente pueda venir, sustraer lo que esté buscando, hasta por catálogo, el carro, marca, color, modelo, fulanito o tal, lo encuentran aquí. El robo de autos y autopartes es un delito cotidiano en la colonia del Valle. Los habitantes contaron sus experiencias. ¿Cuál seguridad si se roban a la noche en la camioneta de aquí? Los espejos, en la noche, pero temprano, 7 de la noche, ya los que se habían llevado. Los romperos de terreros, aquí a Casi Condición del Norte. Es una calle importante, sin embargo se los robaron. Me asaltaron una vez, saltegando a mi casa el coche. Se subieron los dos tipos, nos llevaron a darle vueltas, ya nos bajaron, se llevaron el coche. Y a mi esposa una vez le robaron el coche, pero eso sí, nada más fue de darme las llaves y se fueron. Entre Avenida Colonia del Valle y Eugenia. Bueno, sí, a mi casa se metió un asaltante. ¿Dentro de la Colonia del Valle? Sí, dentro de la Colonia del Valle. Y se metieron dos personas con pistola en mano al estacionamiento a quitarle el carro a mi papá y lo que traía puesto. Directamente al estacionamiento. Entonces también, otra de las cosas que no dejen los estacionamientos, o sea, la puerta del estacionamiento abierta, porque esas personas se meten inmediatamente y antes de que la puerta cierre, esos puertos ya están adentro y están asaltando adentro de su casa. No todos se atreven a denunciar, y los que le interponen es más que nada por el seguro del auto. Sí, porque se llevaron el coche. Nada, se tuvo que dar toda la denuncia del coche y ya no, el seguro apagó el coche. La primera ocasión sí apareció el coche en la segunda. No, no tiene caso, vas, pierdes tiempo y como nosotros para el seguro, de todas maneras, no, no lo hizo. Sin embargo, las autoridades afirman que la incidencia de robos ha disminuido. Lo que sí te puedo comentar es que en toda la demarcación, en uno de los problemas que nosotros tenemos, donde no hay cifra negra, que es principalmente el robo de vehículos, logramos bajar en relación al año inmediato anterior, 2008 al 2007, en un 17% la incidencia delictiva. Con colaboración de Cecilia Méndez para Del Valle de Diez, Alfredo Sánchez.